I don't know, man. Mira el Twitter del Dead. A ver, ¿qué anda diciendo? My boy, my guy, that's my guy, man. Disculpa, ¿cómo? Yo respiro por la OneCoin. Para mí es todo, es mi trabajo. De la vida es lo primero que pienso cuando despierto y lo último que tengo en mi mente al acostarme. La OneCoin existe y son más que mis amigos, son mis hermanos. Damn. Damn, that's true, man. That's kind of true, bro. That's kind of true. That's facts, bro. Llegaría a decir que that's facts, man.